Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy, 21 de julio del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Frustran un plan ucraniano para matar a la directora del grupo RT, Margarita Simonian. Además, los servicios especiales de Ucrania planeaban un atentado contra la periodista rusa Xenia Sopchak. El Servicio Federal de Seguridad, el Comité de Investigaciones y el Ministerio de Interior de Rusia frustraron un plan de los servicios especiales de Ucrania para matar a la directora del grupo RT, Margarita Simonian, y a la periodista rusa Xenia Sopchak. De acuerdo con un comunicado del Servicio Federal de Seguridad, se realizó la detención de miembros de un grupo neonazi llamado Paragraf 88, que obtuvieron información sobre las direcciones de trabajo y residencia de Simonian y Sopchak. Los arrestos se han llevado a cabo en la ciudad rusa de Moscú y en la provincia de Riazán. Horas después, desde una corte de Moscú detallaron a Ria Novosti que seis personas fueron detenidas en relación con el caso. Las personas detenidas señalaron que debían recibir 1,5 millones de rublos por cada asesinato. A los individuos se le incautaron un fusil Kalashnikov con 90 municiones, cuchillos, puños de acero, borras de goma y esposas, así como banderas con símbolos nazi y literatura nazi. También tenían medios de comunicación y computadoras con la información que confirmó sus intenciones criminales. El comité de investigaciones ruso planea abrir causas penales relacionadas con la actividad extremista y terrorista. Hay peores cosas que la muerte. Comentando el frustrado atentado en su contra, planeado por los servicios especiales de Ucrania, Margarita Simonian afirmó que la traición es peor que la muerte. Lo que quiero decir es que hay cosas peores que la muerte. La vergüenza es peor que la muerte. La traición es peor que la muerte. Vivir con la sensación de que has hecho algo insalvable es peor que la muerte, declaró. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, subrayó que se trata de un nuevo intento de atentado terrorista contra civiles rusos por Kiev, motivado por las actividades profesionales de las víctimas. Todo esto demuestra una vez más el carácter terrorista del régimen de Kiev. Zelensky, responsable de toda una serie de atentados terroristas, recalcó en referencia a los ataques contra varias figuras públicas rusas. Zajárova señaló que Simonian recibe amenazas regularmente y no es la primera vez que se le se evita un intento de asesinato en su contra orquestado por los servicios de seguridad ucranianos. Es poco probable que esperemos una reacción de las organizaciones internacionales competentes. La hipocresía patológica es desde hace tiempo una tradición política del liberalismo occidental, concluyó. En la siguiente noticia tenemos... Putin, en el puente de Crimea se produjo un atentado terrorista y una niña se ha quedado sin padres. La madrugada de este lunes se produjo un ataque al puente de Crimea que dejó dos personas muertas y una menor herida. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado este lunes de atentado terrorista el ataque al puente de Crimea, lamentando que una niña se quedó sin padres. En este contexto, el mandatario ruso instó a las autoridades a proporcionar toda la asistencia necesaria a la niña herida y a sus familiares. Asimismo, Putin comunicó que se ha ordenado al Comité de Investigación, al Servicio Federal de Seguridad y otras instituciones llegar al fondo de lo sucedido. No tengo ninguna duda de que se aclararán todas las circunstancias, afirmó. El presidente señaló que ya se trata del segundo ataque al puente. Espera recibir propuestas concretas para garantizar la seguridad de la infraestructura. Putin destacó que el ataque al puente es un crimen sin sentido y violento, ya que no se utiliza para el transporte de equipos militares y porque los civiles fueron afectados, al tiempo que subrayó que habrá una respuesta por parte de Rusia. Paralelamente, el viceprimer ministro de Rusia, Marat Husnulin, indicó una vía de la parte ferroviaria del puente de Crimea tiene daños menores, pero no hay daños en los pilares del puente. Esperábamos lo peor, pero los pilares están en buen estado, aseguró. La madrugada de este lunes se produjo un ataque al puente de Crimea que dejó dos personas muertas, una menor herida y provocó la paralización del tránsito en la vía. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia detalló que el ataque fue llevado a cabo por el régimen de Kiev con drones de superficie. A las 3 y 5, dos vehículos de superficie no tripulados ucranianos llevaron a cabo un ataque contra el puente de Crimea. Como resultado del acto terrorista, un tramo de la autopista del puente de Crimea resultó dañada, dijo la institución en un comunicado. Por su parte, el Comité de Investigación ruso señaló que el ataque fue cometido por los servicios especiales de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, también denunció que el ataque fue perpetrado por el régimen de Kiev. Este régimen es terrorista y tiene todas las características de un grupo internacional de delincuencia organizada, escribió la diplomática en su cuenta de Telegram, agregando que las decisiones las toman los funcionarios y militares ucranianos con la participación directa de los servicios de inteligencia y los políticos estadounidenses y británicos. En la siguiente noticia tenemos Ingeniería inversa en acción. Rusia destruye el punto débil de los IMARS. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el país no descartaría la ingeniería inversa de sofisticados equipos militares occidentales capturados por las fuerzas rusas en Ucrania. De acuerdo con el oficial retirado de inteligencia militar del estado, Anatoly Matbyshuk, Rusia ya ha alcanzado bastantes éxitos en este ámbito. El enemigo también produce equipos modernos y si hay una oportunidad de mirar dentro y ver si hay algo que podamos utilizar, pues ¿por qué no? Afirmó Putin en una entrevista el 16 de julio. Estados Unidos y sus aliados han destinado más de 94.500 millones de dólares en equipo militar a Ucrania en los últimos 18 meses, vaciando sus propios arsenales para enviar desde las últimas modificaciones de los tanques Leopard 2 y los vehículos blindados Bradley, hasta sistemas de lanzacohetes múltiples IMARS, misiles de crucero de largo alcance Stone Shadow, sistemas de defensa antiaéreo Patriot y NASA, así como obuses KSAR. A medida que avanza el conflicto, las fuerzas armadas de Rusia lograron capturar varios de estos equipos. Como resultado, en internet aparecieron montones de imágenes que mostraban a militares rusos luciéndose cerca de los trofeos Leopard y Bradley, o estudiando el uso de los sistemas de misiles antitanques Havelin y Stinger incautados. En la siguiente noticia tenemos, la OTAN merece ser calificada como organización criminal. La Alianza del Atlántico Norte representa la mayor amenaza para la humanidad, afirma el experto en el campo de derechos humanos Alfred Zayas, en su artículo para el Global Times. La violación de los convenios de Ginebra y el derecho de la Haya por parte de las fuerzas de la OTAN están bien documentadas, destacó. En su origen, la OTAN tenía un propósito legítimo de seguridad, explica. Una consecuencia del Tratado de la Alianza fue la existencia de la Organización del Pacto de Varsovia, liderada por la URSS, 1955-1991, y la amenaza de la destrucción mutua asegurada mediante armas nucleares disuadió a ambos bloques de atacarse mutuamente. La situación cambió en 1989, recordó, cuando el dirigente soviético Mikhail Gorbachev retiró las fuerzas soviéticas de Europa Central y Oriental y el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, le prometió que la OTAN no se expandiría hacia el este. Alfred Zayas señaló que la decisión de Clinton de la expansión de la OTAN hacia el este, incumpliendo promesas vinculantes, fue calificada por George Kennan de error fatal en su artículo publicado en The New York Times el 5 de febrero de 1997. En sus palabras, después de 1997, la Alianza del Atlántico Norte pasó gradualmente de ser una alianza defensiva a convertirse en un jugador geopolítico importante, subyugando al resto del mundo. Ya en la década de 1990, los países de la OTAN participaron en la destrucción de la integridad territorial de Yugoslavia. Y en 1999, sin el acuerdo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bombardearon Yugoslavia, violando así el artículo 2 de la Carta de la ONU, declaró el experto en el campo de derechos humanos. La guerra agresiva de la OTAN en 1999 fue un ensayo general de lo que ocurriría después, destacó Alfred de Zayas. De acuerdo con el historiador, las fuerzas de la Alianza supusieron graves crímenes de guerra, como el bombardeo de centros civiles y el uso de armas de efecto inherentemente discriminatorios como el uranio empobrecido y las bombas de racimo. Yugoslavia fue solo el preámbulo de una serie de ataques contra Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros países, recalcó. En la siguiente noticia tenemos, las fuerzas armadas de Rusia atacan con misiles en represalia por el acto terrorista en el puente de Crimea. Las fuerzas armadas de Rusia lanzaron un ataque de represalia combinado con armas de precisión contra lugares en Nikolayev y Odessa, donde se preparaban actos terroristas contra Rusia utilizando drones navales, informó el Ministerio de Defensa ruso. Esta noche las fuerzas armadas de Rusia lanzaron un ataque de represalia combinando con armas de precisión de emplazamiento naval contra las instalaciones donde se preparaban actos terroristas contra la Federación de Rusia, con el uso de lanchas no tripuladas, así como contra el lugar de su fabricación en el astillero cercano a la ciudad de Odessa, informó el Ministerio. Además, especificaban en el Ministerio de Defensa, en la zona de Nikolayev y Odessa, fueron destruidas instalaciones de almacenamiento de combustible con un volumen total de unas 70.000 toneladas, desde los que se realizaban los suministros de combustible a los equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los objetivos previstos para el ataque fueron alcanzados. Se registraron incendios y detonaciones en las instalaciones destruidas, añadió el Ministerio. El 17 de julio del 2023, dos drones navales destruyeron una pila del puente de Crimea, causando el derribo de varios tramos. Una pareja que viajaba por el puente en ese momento perdió la vida y su hija menor fue hospitalizada. Desde Moscú calificaron el incidente de atentado terrorista organizado desde Ucrania con ayuda de Estados Unidos y Reino Unido. En la siguiente noticia tenemos, Putin denuncia que Occidente prohíbe el canal RT por miedo a la verdad. Los países occidentales prohíben la transmisión de la cadena rusa RT porque tienen miedo a la verdad, afirmó el presidente de Rusia Vladimir Putin. Cierran por todas partes nuestro de hecho único recurso dirigido al público occidental, Rusia Today. Lo cierran por todos los medios, crean obstáculos, tienen miedo a la verdad, afirmó Putin. Rusia lanzó la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Entre otras medidas, la Unión Europea prohibió difundir cualquier contenido de los medios RT y Sputnik debido a la operación militar. En la siguiente noticia tenemos, Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora. La posibilidad de que el conflicto en Ucrania finalice con una negociación entre Moscú y Kiev se hace más latente ante la debilidad de la contraofensiva del país europeo, indica el exmilitar británico Robert Clark en una opinión publicada en el diario Telegraph. De acuerdo con el experto en temas de seguridad, los comentarios realizados recientemente por el ex asesor del gabinete del presidente ucraniano Alexei Arestovich, quien planteó la posibilidad de que Ucrania haga concesiones territoriales a cambio de que el país sea aceptado en la organización del Atlántico Norte, OTAN, apuntando a permitir perfilar que la negociación sea una posibilidad más fuerte de lo que se pensaba en un inicio. En un artículo titulado Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora, el analista apunta a que la sugerencia del exfuncionario ucraniano llega en un momento crucial, pues la contraofensiva de Kiev, que ya lleva apenas poco más de un mes, se ha topado con varios problemas, entre ellos los retrasos en la ayuda militar prometida por Occidente a su aliado europeo. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos, Telegram suma 2,5 millones de usuarios cada día, afirma su fundador. Pavel Durov dijo que el masivo crecimiento supone mayores gastos en almacenamiento y tráfico para atender a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea. La aplicación de mensajería instantánea, Telegram gana 2,5 millones de usuarios cada día, reveló su fundador y director general, Pavel Durov. En una publicación que difundió este martes en su canal oficial en esa plataforma. A principios de este año superamos los 800 millones de usuarios activos mensuales, reza el texto. Estamos contentos y agradecidos, aunque este crecimiento masivo también significa mayores gastos en almacenamiento y tráfico para atender a nuestros usuarios, añadió. En este punto, el informático oriondo de San Petersburgo aseveró que Telegram es super eficiente en lo que respecta a los gastos y detalló que el año pasado tuvieron un gran comienzo en lo que respecta a la monetización. Excelente noticia. Y aprovecho para anunciar que Dabrits ya tiene canal en Telegram. Síganme en Telegram. Búsquenme como Dabrits. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos. ¿Qué se sabe del soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte sin permiso? El joven de 23 años que fue identificado como Travis King entró ilegalmente a la zona desmilitarizada el martes y se presume que actualmente se encuentra bajo custodia norcoreana. Medios internacionales dieron a conocer este miércoles nuevos detalles sobre el ciudadano de Estados Unidos que cruzó el martes sin permiso la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Un ciudadano estadounidense que participaba en un viaje de orientación de las Fuerzas Armadas Conjuntas cruzó sin autorización la línea de demarcación militar hacia la República Popular Democrática de Corea, RPDC. Creemos que se encuentra actualmente bajo custodia de la RPDC, escribió el comando de las Naciones Unidas. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos. Un descendiente de los Roshchai revela a bromistas rusos su intención de hacer negocio con la reconstrucción de Ucrania. Alexander Roshchai señaló que Occidente debería seguir con la imposición de las sanciones antirrusas porque es la única manera de ejercer mucha presión contra Moscú. Alexander Roshchai, descendiente de la famosa familia de influyentes banqueros, admitió que la compañía que dirige Roshchai planea hacer negocio con los fondos que Occidente desembolsará para la reconstrucción de Ucrania. Así lo dio a entender durante una conversación que mantuvo con los cómicos rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, que utilizan los alias de Boban y Lexus, en la que se hicieron pasar por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En la entrevista publicada este jueves, el vástago de la dinastía banquera dijo a los bromistas rusos que su compañía lleva actuando en interés del gobierno de Ucrania desde 2017 y calificó sus relaciones con Kiev de fantásticas. Asimismo señaló que la energía, la construcción de viviendas y la logística son algunos de los sectores en los que se planean inyectar fondos occidentales con el fin declarado de reconstruir Ucrania. Usted ha expresado la necesidad de financiar la reconstrucción con más de 750 mil millones de dólares a partir de 2023 para un periodo de 10 años. Y esto es bastante adecuado y creo que tenemos que definir el orden correcto de participación, entender cómo asegurarnos de que todos los actores participen en el programa. Este es el perfil de nuestro trabajo. Tenemos conocimientos pertinentes, remarcó. Cayó en la trampa. Con esta noticia llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.